Y la verdad que nosotros empezamos a soñar con esto hace aproximadamente 12 años y de soñar soñábamos, pero era algo que lo veíamos muy distante y bueno, debido a las organizaciones que fuimos formando desde finales de los 90 y bueno, con la inquietud de ir mejorando nuestra situación en los campos sabemos que tenemos una situación adversa acá en distintas épocas del año sequía, en la zona del bañado mucha inundación en muchos casos pero sí, de soñar soñábamos, pero lo veíamos lejos pero gracias a Dios por el esfuerzo del productor que nunca abandonó los campos por las organizaciones que fuimos formando, por las políticas instrumentadas también de alguna manera a nivel provincial y a nivel nacional en una época donde fuimos de alguna manera beneficiados en gran parte y bueno, eso fue tomando valor y entusiasmando a la gente, al productor, al pequeño productor que en otra época quizá algunos abandonaron los campos por la adversidad que les aquejaba y bueno, yo creo que desde el 2005 que empezamos con las organizaciones en el 2009 habíamos organizado el primer remate en la zona de Chiruano en el 2010 formamos la federación donde nucleamos las 10 asociaciones de acá de la región y bueno, yo organizamos el primer remate pero antes habíamos formado toda esta infraestructura que ustedes ven como les decía antes, con el apoyo también del gobierno provincial y pudimos, porque solo hubiera sido difícil para nosotros ¿Cuántos empezaron y cuántos son hoy? No, habíamos empezado con 8 asociaciones y ahora tenemos 11 asociaciones nucleadas ¿Cuántos productores serían eso más o menos? Y bueno, alrededor de 350 productores más o menos en las 10 o 11 asociaciones